Muy buenas a todos, pues esta noche Suiza también ha escogido a su representante para Eurovisión 2016. En este caso tenemos una representante femenina, prácticamente la gran favorita de todas las encuestas, de todas las webs, con lo cual no ha sido nada nuevo. Y la representante será rica con su canción The Last of Our Kind. Bueno, y como veis en este caso tenemos una canción bastante potente. Tengo que decir que estoy muy contento este año por Suiza, porque el año pasado fue la canción que más manía el EPJ y la que menos me gustó en conjunto. Y la verdad es que este año, para mi gusto, lo han hecho mucho mejor, han avanzado un poquito más y han querido arriesgar un poco. Y en este caso tenemos una canción, como veis, muy fuerte, que recuerda tanto en imagen, no sé un poco lo que intenta transmitir un poco a Guardando la Distancia, por supuesto, pero bueno, a Sia. Y eso me gusta, porque bueno, se intenta emular un poquito la música comercial, la música que ahora mismo se está escuchando en todos lados, la música que ahora mismo tiene más éxito. Además, bueno, ya sabemos que Australia también participa en Eurovisión, con lo cual ese guiño también podría estar bastante bien. En conjunto me parece una canción muy buena, bastante fuerte, lo que es la esencia de la canción. No sé cómo sería con respecto a si sería más favorita o no, si ya tendríamos que ver con las otras canciones, pero a mí en conjunto me gusta mucho, más que otras de otros países que ya están elegidas, con lo cual ya veríamos cómo se desarrolla con respecto a las demás canciones que van a ir viniendo una tras de otra después de todas estas semanas que vienen. Pero bueno, en principio, muy bien, muy buen sabor de boca, me ha gustado bastante, a mí me parece una buena elección. Y mejorando la calidad, mejorando el esfuerzo que intenta hacer Suiza cada año, este año ya sí que se lo está tomando un poquito más en serio, eso es lo que pienso. Y muy bien, contento con esta elección. Y bueno, ahora me gustaría que me diérais vuestra opinión, ¿qué pensáis? ¿Creéis que ha ganado la mejor canción de esta preselección de Suiza? ¿Creéis que va a tener un buen papel en Eurovisión? ¿Llegará la final? Ya veremos, pero bueno, me gustaría que me dejarais vuestra opinión, por supuesto. Y por favor, vuestra opinión sobre la canción, no hace falta que me pongáis el top entero, estamos hablando hoy de Suiza, gracias. Y nada más, como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, si no os he suscrito podéis hacerlo. Y nada, nos vemos como siempre aquí en mi canal. Un besito a todo el mundo, aquí en Random Spain Blog. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!